Y eras tan guapa y tan niña, y yo tan golfo que a ti al oído te cantaba. Y cuanto más te sentía, pues más bonita y sencilla mis canciones me rimaban. Y entendí que las musas no eran diosas divinas ni ninfas de cuento. Que aquella noche tus celos me hicieron ver que las musas eran de carne y de hueso. Y mi pasión de poeta, con tu pasión despertaste. De noche en tu casa puerta, que no se entere en tu padre. Y en la esquinita de enfrente, donde nadie nos veía, nos subía hasta la fiebre. Y entre ruegos y caricias, y entre el sudor y la saliva. Y tal como te dejaba, pa' mi barrio me volvía. Y como si fuese magia, mil canciones me nacía. Y mi compadreza te hacía. Y desde entonces, fiel compañera, tanto ha llovido y amiga mía. Y cuando alguno te dice musa, si ya estás harta de tanta comparsa y de toda esta lucha. Yo me río de todos ellos, si supieran eso necio, que la culpa es solo tuya.